Hola a todos, ya sabéis lo que vamos a hacer, una kitchen, vamos a hacer una kitchen con jamón y con bacon, salen riquísimas, de verdad, es que yo os lo digo porque ya la he hecho, yo la he probado ya, como todo lo que hago yo primero lo pruebo, así que vamos a necesitar una masa quebrada que sea redonda, o bien si queréis de hojaldes, pero que sea redondo, porque vamos a utilizar papel y todo, ya lo veréis, vamos a necesitar 4 huevos frescos, un paquetito de bacon, un paquetito de jamón de yoro o de pavo, da lo mismo, 250 gramos de leche, 250 gramos he puesto, podéis utilizar o nata para cocinar o leche evaporada, yo he puesto leche evaporada, 150 gramos de queso, de este ralladito, sal, nuez moscada y pimienta, no vamos a necesitar nada más, y nos sale una kitchen, bueno, que os podéis morir, bueno, un poquito de perejil también vamos a utilizar, así que vamos a prepararlo todo y empezamos. Bueno, ya he recogido un poco el lado para que veáis bien cómo vamos a hacerlo, vamos a coger la masa, esta por ejemplo es del Lidl, lo digo para que lo sepáis si no la encontráis, ¿vale? masa quebrada, la vamos a abrir, vamos a sacar, vamos a sacar esta para que lo veáis mejor y vamos a abrir el papelito, vamos a hacerlo con cuidado que no queremos que se nos rompa nada, ¿eh? vale, ahora empieza a salir lo que es la masa perfecto, ¿y qué vamos a hacer? pues mirad que fácil, vamos a acoplarla para que quede más o menos igual de todos los sitios con el papel y todo, ¿eh? cuidado al manejarla porque sin querer con las uñas la podemos estropear vamos bajando y ajustando, luego no os preocupéis que ahora recortamos los rebotes así con una tijurita todo esto nos sobra lo recortamos nos sobra lo que nos sobra recortado y por el otro lado hacemos lo mismo ahí juntitas recortadas así y ajustamos eso es esto retirado y ahora lo que vamos a hacer es con un tenedor vamos a picar toda la masa la vamos picando laterales también, ¿eh? y vamos a picar y vamos a picar aplicando la parte de abajo también, tanto si es esta masa como si es masa de hojaldre, cualquier masa que utilicéis, la pincháis con el tenedor y ya nos olvidamos de ella, ya la tenemos preparada, nos olvidamos de ella porque lo que vamos a trabajar es el interior, vamos a preparar para hacer lo que es el relleno de la kitchen. Pues sale, vamos a poner el relleno, vamos a utilizar un cuenco y vamos a poner los 4 huevos. Estas kitchen son super socorridas, queda fenomenal y la verdad que tiene un poco secreto. Tenemos los 4 huevos, vamos a ponerle un poquito de sal Y vamos a ir añadiendo elementos. Vamos a poner el queso rallado. Vamos a poner la leche evaporada. Quien quiera nata, nata, que sea para cocinar. Eso lleva en gustos. La leche normal entera, entera, semi, la que tengáis en casa. Y vamos a ponernos a batirlo. Le voy a poner un poquito de pimienta. Esta lleva las 4 pimientas juntas. Si queréis ponerle solo pimienta blanca, pimienta blanca. Si le queréis poner pimienta negra, pues eso ya va a gustos. Vale, y un poquito de nuez moscada. Y ya lo que vamos a hacer es batirlo todo. Vamos a hacer batirlo todo. Una vez que ya está todo bien batido. Vamos a hacer batirlo todo. A ver que no pringue. Perfecto. Perfecto. Vamos a ir poniéndole... ...el sabón de york o de pavo o de lo que encontréis en cuadraditos. Y lo vamos a mover. Le vamos a poner el bacon. Que no se nos escapen. Y lo vamos a mover. Que bien huele ya, eh. Y le vamos a poner un poquito de perejil. Y lo vamos a mover. Que os parece la pinta que tiene, eh. Vamos a ponerle un poquito más de sal, si no estará muy sosa. Tampoco nos pasemos porque el bacon tiene sal. Le hemos puesto un poquito de sal en los huevos. Y ahora otra pizca, ¿vale? Y ahora directamente vamos a ponerlo... Vamos a acercarlo... Vamos a acercarlo... Un momento y os lo acerco bien. Ahí lo veis mejor, ¿verdad? Vale. Vamos a acercarlo... Y tan fácil, tan fácil, como rellenarlo. No tiene más. Lo vamos dejando caer poquito a poco. Y rebañamos. Fijaros qué pinta tiene, eh. Tiene una pintaza... Pues ya veréis luego cuando se haga. Vale. Ahora vamos a buscar el menú manual. Entonces vamos a buscar el menú manual. Que es este. Le decimos que sí. Y le decimos que de tiempo queremos 50 minutos. Perfecto. Decimos que sí. Y decimos que de temperatura queremos a 140. Y decimos que sí. Y empezamos. Cuando queden unos 20 minutos, porque para que termine, le volveré a poner un poquito de queso por encima para que se dore. Y queda fenomenal. Si vemos que se nos pasa de dorado, pondremos un redondelito de papel albal, que ya lo tengo cortadito. Y lo dejaremos caer encima para que no se nos dore más ese trozo. Así que, ahora a dejarla trabajar e iremos viendo. Fijaros cómo va dorándose. Ahora se ha apagado. Ella se apaga y se enciende. Fijaros ya qué pinta tiene, eh. Mirar que eran 19 minutos. Vamos a levantar. Fijaros cómo se está dorando, qué maravilla. Y vamos a ponerle un poquito de queso rallado por encima. Qué bien huele, eh. Alco. La vamos a cerrar y que ella continúe. Como veis, ahora se está dorando bastante por el centro. Y yo lo que he hecho es hacer un redondelito, como estos de papel albal, que vamos a abrir y se lo vamos a colocar. Así se sigue cociendo, pero ya no se nos dora más lo que es el centro. Bueno, le he puesto 10 minutitos más. Quedan ya 9 segundos, porque como la he rellenado bien llenita, ya sabéis que yo lo hago con consistencia. Me faltaba que se me dorara un poquito más. ¿Ves? Ya he terminado. Cancelamos todo y la podemos abrir. Ahora voy a quitar el papel albal. Y fijaros qué pasada de kitchen. Pesa, eh. Ya os lo garantizo que pesa. Vamos a dejarla enfriar y luego la vamos a emplatar. Y ya os la iré mostrando. Bueno, pues fijaros qué kitchen de bacon, jamón y queso. Más espectacular. Es una pasada. Así que darme un like, suscribiros a mi canal y espero que os guste un montón. Está buenísima. Mua. Mua. Hasta siempre. Mua.